Tenemos reunidos a este selecto grupo de jóvenes comprometidos con su tiempo y con su historia, llenos de sueños por cumplir, de expectativas, de ganas de hacer y de hacer bien, de servir a la patria y a su nueva organización. Cumpliendo con lo planteado por nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz el 4 de abril de 1962, cuando expresó, hay que tener templo para ser un joven comunista, hay que tener carácter para ser un joven comunista, hay que tener abnegación para ser un joven comunista, hay que tener vocación para ser un joven comunista, hay que saber cumplir. Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el mambí se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana, de cantarle a la mañana, brindándole mi saludo, a la palma, al escudo, y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. No somos parte del pueblo, somos el pueblo en sí mismo. No podemos o no debemos hablar de este país como algo con el que no tenemos una conexión especial. Estamos hablando y debemos hablar de nuestro país. Y tenemos entonces que hacer, que hacer Cuba, porque esa es la mejor manera de decir, esa es la mejor manera de sentir y de pensarla en la construcción del socialismo y en la adecuación de nuestro modelo, de nuestro proyecto social, en los tiempos en los que estamos hoy viviendo, en los tiempos actuales. Todos, jóvenes martianos, fidelistas, jóvenes guevarianos, jóvenes al nivel y a la altura de su tiempo, seguiremos entonces haciendo patria y haciendo revolución. Desde este monumento nacional, tenemos que con más fuerza que ayer, con más fuerza que nunca, recordar al guerrillero heroico y decir como él, hasta la victoria, siempre.